FACTO HISTÓRICO Y CENTRO DEMOCRÁTICO ENVUELTOS EN NUEVA POLÉMICA Senador Miguel Uribe manifestó que es indignante la manera en que este gobierno manosea a los colombianos. Una vez más, el senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay arremete contra el presidente Gustavo Petro, a través de un trino en X que generó polémica y la inmediata respuesta de la congresista al pacto histórico María José Pizarra. Por una parte, el uribista considera que es indignante la forma en que el gobierno manosea al pueblo colombiano. Ojo, es indignante la manera en que este gobierno manosea a los colombianos. Mienten, roban y derrochan, trinó el congresista del Centro Democrático. También aseguró que Petro y sus ministros nunca han emprendido, iniciado una empresa, generando un empleo o ingreso propio. Ahora, con la plata de quienes pagan impuestos, viven con lujos mientras buscan aferrarse al poder. El comentario de Uribe Turbay generó una pronta reacción de la senadora del Pacto Histórico, quien manifestó que quienes roban y mienten son aquellos que pertenecen a la bancada del partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe. Senador Miguel Uribe, quienes mienten y roban estaban sentados en su bancada y ahora están prófugos de la justicia o detenidos por corrupción como Pierre García y Ciro Ramírez. Destacó Pizarra. Además, dijo en referencia al senador que hay cínicos dando lecciones de moral al gobierno mientras hacen política con los que han gobernado y saqueado este país por décadas. No es la primera vez que senadores tanto del Pacto Histórico como del Centro Democrático polemizan a través de las redes sociales. Anteriormente, la senadora Paula Alguín y la directora del Departamento de Prosperidad Social protagonizaron un enfrentamiento por las ayudas del gobierno a comunidades necesitadas. Recientemente, la congresista María Fernanda Cabal y el propio presidente Petro encabezaron una pelea, ya que la senadora aseguró que ProColombia estaba en manos de depredadores de izquierdas.